Déjate llevar en el agua, la brillante luz ya nos confortará Déjate llevar, seamos libres, este es nuestro espacio para nadar Sientes el amor, prepárate, oh oh, juntos a nadar ya, ven 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 El agua hay que sentir aquí, 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 oh oh, me sumergiré, esto es, es, es vivir No ver la puesta del sol es mortal, puedo sentir las mariposas volar Ganar solo si aprendiendo tú estás, salta ya con pasión No calmar, la deshidratación, la hora del rastro ya aumenta con la emoción Aguita la respiración, hagamos algo que a los dos nos den detención Enseña ya tu corazón Déjate llevar en el agua, la brillante luz ya nos confortará Esto ya no puede acabar, el verano es fuerte aquí, yeah Sientes el amor, prepárate, oh oh, sujétate de mí, ya ven ven a vivir